Este año también presenta retos muy diferentes porque es el año que hay que enseñarnos a ser productivos, mejor administrados, es decir, producir movimiento de dinero. Todas las familias queremos tener más movimiento de dinero. Yo conozco, gracias a Charo y al equipo de trabajo en Familias Productivas, a un joven que se dedica a vender donas. Ese le ocurrió que ese era su camino, ser empresario, microempresario, y algún día el gobierno y él se conocieron, imaginaron qué podían hacer, hicieron un plan, primero con lápiz y luego con pluma. La semana pasada fuimos Charo y su servidor a entregarle el nombre del pueblo y el gobierno de Nayarit, su equipo completo para su panadería especial, especializada en donas. Y él quiere vivir dependiendo del mismo, incluso dándole empleo a uno o dos personas más. Así lo dijo.